El gobernador del Cesar llegó al centro del departamento y realizó la entrega de las primeras 10 camas de un total de 20 que tendrá el Hospital Regional San Andrés del municipio de Chiriguaná. Durante el acto formal de entrega de las 10 camas UCI, el mandatario destacó lo que representa para los 7 municipios de la subregión centro del Cesar y su zona de influencia el contar con el servicio de atención de pacientes críticos, resumiéndolo en una oportunidad de vida para esas cerca de 150 mil personas que en cualquier momento pueden requerir el servicio de UCI. Trabajamos de forma conjunta entre los tres niveles de gobierno. Las mejoras pueden ser mucho más efectivas y en esa línea creo que nos estamos moviendo. Hemos garantizado una atención de forma precavida, hemos tomado como que las medidas de forma temprana y eso nos ha permitido garantizar una respuesta frente a la necesidad que tiene nuestra gente de acceso al servicio de la salud en medio de la pandemia y bueno, con el favor de Dios esperamos garantizar que con nuestro trabajo la respuesta sea contundente frente a lo que sea vecina y que esperamos que con el favor de Dios esto no se salga de control como vimos con preocupación que sucedió en tantos otros países y bueno, en el caso particular nuestro, el Cesar ha tenido un comportamiento muy importante estamos en 171 contagiados por cada 100 mil habitantes y eso nos pone muy por debajo de la media nacional que está en cerca de 350 personas contagiadas por cada 100 mil. Para la apertura de estas camas, el gobierno departamental entregó monitores avanzados, monitores de signos vitales, desfibrilador, electrocardiógrafos, equipo de órganos, aspirador de secreciones, camas, camillas de transporte, sillas de rueda, tensiómetros, fonendoscopios, glucómetros, pulsosímetro, laryngoscopios, balanza de adulto y pediátrica y cintas métricas con una inversión superior a los 2 mil millones de pesos. Yo creo que el impacto más que positivo creo que es un hecho sin precedentes que el centro del Cesar cuente con camas de cuidados intensivos y más que las camas es con un talento humano tan calificado. Creo que el señor gobernador se quedó corto en las palabras con el hospital. Creo que fortalece una red pública que estaba de caída y creo que con este fortalecimiento al hospital San Andrés se consolida el inicio, creo que el fortalecimiento de la red pública, del departamento del Cesar y creo que es una alegría para todo Cesar. El alcalde de Chiriguaná, Carlos Iván Camaño, quien acompañó al gobernador en el acto formal de entrega, expresó su alegría por este hecho tan importante para el bienestar y la salud de sus coterráneos. Es un momento glorioso y eso muestra el compromiso vital, la conexión de Luis Alberto, nuestro gobernador, con el municipio de Chiriguaná en el área de salud. Agradezco a su secretario de despacho, agradezco a la doctora Petra y por supuesto resaltar la labor también del gerente, doctor Germán, que ha estado muy comprometido en este tema y son 10 camas UCI habilitadas, pero se prevé que en las próximas semanas, posiblemente meses, habilitemos 10 o 15 más. Tenemos un gran equipo médico, tenemos un gran equipo administrativo, tenemos un gran gobernador, está, insisto, conectado con la salud y sé que, pues, enhorabuena, la salud nuevamente será realzada en el municipio. Por su parte, el gerente del hospital, agente interventor de Supersalud, Germán Gallo, afirmó que esta entrega es un hecho sin precedentes.